¡Jajajajajajajajajaja! ¡Con la vara que pides sera mi vida! Yo te lo dije que algún día ibas a sufrir Ahora, a llorar Déjame en paz No me moleste mas Déjame en paz No me moleste mas No me sigas insistiendo Que yo te vuelva a querer No me sigas insistiendo, que yo te vuelva a querer Aquel que no te conoce, pero en ti buena mujer Aquel que no te conoce, pero en ti buena mujer Y yo te digo que déjame en paz, no me moleste más Déjame en paz, no me moleste más Corazón no la busque más, te lo pido por favor Ay corazón no la busque más, te lo pido por favor Ella juega con el cariño y juega con el amor Ella juega con el cariño y juega con el amor De precaución Déjame en paz, no me moleste más Déjame en paz, no me moleste más Ahora tengo un cariñito que me ama de verdad Ahora tengo un cariñito que me ama de verdad Y no como tu traicionera, que solo piensa en la maldad Y no como tu traicionera, que solo piensa en la maldad Ay mamá Déjame en paz, no me moleste más Déjame en paz, no me moleste más Yo pensaba que me querías Yo pensaba que me amabas Yo pensaba que me querías Yo pensaba que me amabas Mentira, pura mentira Era lo que tu guardabas Mentira y pura mentira Era lo que tu guardabas Déjame en paz, no me moleste más Déjame en paz, no me moleste más Aléjate de mí, no me vuelvas a buscar Aléjate de mí, no me vuelvas a buscar Sigue caminando por el mundo Como un vendaval sin rumbo Sigue caminando por el mundo Como un vendaval sin rumbo Déjame en paz, no me moleste más Déjame en paz, no me moleste más Corazón, alejala de mí No quiero volver a verla Corazón, alejala de mí No quiero volver a verla No quiero seguir sufriendo Y menos junto a mí tenerla Déjame en paz, no me moleste más Déjame en paz, no me moleste más No me moleste más Ay, déjame en paz No me moleste más Ay, déjame en paz Busca tú otro cariño Que te ame de verdad Busca tú otro cariño Que te ame de verdad Déjame en paz, no me moleste más Déjame en paz, no me moleste más Tú pensabas que este cariño Toda la vida te iba a durar Tú pensabas que este cariño Toda la vida te iba a durar Ahora tengo otro cariño Que me amas de verdad Ahora tengo otro cariño Ahora tengo otro cariño Que me amas de verdad Gracias mi Dios Déjame en paz Por ponerme a una buena mujer No me moleste más Dios te bendiga mi negra Déjame en paz Y tú qué, vete a llorar al río No me moleste más Y sufro con lo que yo gozo ahora